Soy tipo 11 Señores, llegamos a punto final No sin antes, por supuesto, agradecerles a Lipro y Guitar Pro Que, oye, nos cedieron los efectos especiales que hemos tenido en este programa Las luces, el aroma, todo nos han cedido Así que muchísimas gracias, vamos a darle un aplauso, ¿verdad? Sí, gracias, muy bueno Miren, además, a los amigos de FAMASLUX también, que vinieron hoy con nosotros Aunque, oye, o sea, dos canciones nada más O sea, yo te di como para... Sí, pero yo te di como para tres, como para cuatro Yo no sé si... o sea, llevan dos canciones nada más ¿Y por transición? Claro, el programa, o sea, el programa ya se va a acabar Dos canciones, yo te presté un... Porque los estacionamientos subieron Entonces, yo no sé si... Si... si podamos cantar una tercera ahorita Si me invitan, pues, a cantar con ustedes ¿Sí? ¿En serio? ¡Ay! Espérate, dos micrófonos Gracias Mira Este... Eh... Hola, ¿cómo están? Yo no tengo cosita ¿Tú te sabes la de tipo chic, tipo wow? Esa Tú me obligaste a componerla por el ticket Sí Verdad La podemos tocar eso entonces, ¿no? Sí, bueno Sí Ya quiero salir de esto ¡Ale, ala, que nota! ¡Gracias, Venezuela! ¡Venezuela! Soy una chica Tipo, tipo normal Tipo relajada Y estresada mal Soy una chica Tipo, tipo puntual Tipo que me busca Si te hago esperar Soy una chica Tipo, tipo intelectual La chica Tipo, que un tipo Nunca entenderá Tipo, shi Tipo, guau Tipo, caca No se toca O te doy Pao, pao Tipo, shi Tipo, pito Plim, plim En la escala Del uno al diez Soy tipo 11 Soy tipo 11 Son tipo 11 Soy tipo 11 Soy tipo 11 Soy tipo 11 Soy una chica Tipo, tipo maternal Tipo que me veo sexy Soy una chica tipo tipo cariñosa, tipo que confío en ti pero soy pulquerosa. Una chica tipo dieta semanal, tipo con ocho colates con pan integral. Tipo chic, tipo guau, tipo cariñosa, tipo que confío en ti pero soy pulquerosa. Una chica tipo dieta semanal, tipo con ocho colates con pan integral. Oye, tipo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, tipo once, tipo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, tipo once. Once, tipo uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Once. Once. Señores, este programa ha sido un poco de todo. Gracias a los muchachos de Famas Loop. Me siento de atreverte a soñar. Y en un programa de Katherine Full Up, hice ejercicio. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? ¿Me lo aprendí? Gracias. Señores, les voy a decir una cosa. Descansen, nos vamos para la playita. Gracias, Alan, los amigos de Famas Loop. Los quiero y los quiero ver de nuevo en un estacionamiento y que me pidan plata para tener esto absolutamente gratis. Ya estamos pares, ¿no? Sí, ya. Está listo, está listo. Y nosotros nos vemos en septiembre, ¿ok? Vayan también a la playita broncense y, por favor, me vuelven podaditos, desfiladitos. Nos vemos en septiembre, señores, acá en Erika Tipo 11. ¡Hasta luego! Tipo shit, tipo wow, tipo... Tipo shit, tipo wow, tipo... Tipo shit, tipo wow. Tipo shit, tipo wow. En la escala de luz. Oye, ¿quién se le ocurrió traer el papelillo? A mí me va a dar septiembre barriendo esto. No me va a poder ir de vacaciones, ya. ¿Ustedes qué hacen aquí? Me va a agarrar mañana, ya. Ya me agarró mañana. A ver, chicos. ¡Anita!